El Betis, donde militan los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, perderá millones de dólares en cuanto se reanude la Liga Española, debido a que tendrá que disputar los partidos a puerta cerrada. La directiva del equipo informó que, de acuerdo a estimaciones que han realizado, el equipo perdería cerca de 8 millones de dólares, lo que será un impedimento para contratar a jugadores de renombre en la próxima campaña. Sin embargo, Alejandro Aro, vicepresidente del equipo, comentó que se hará un esfuerzo para poder finalizar de buena forma la campaña y tener algunos ingresos que les permitan sanear las finanzas. La Liga Española aún no da a conocer la fecha exacta del regreso del fútbol en el balompié ibérico.